Esto decía la Beata Melania Calvat, vidente de la Celed, sobre la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen era alta, proporcionada. Parecía tan ligera que un simple soplo podría haberla movido, pero estaba inmóvil y perfectamente equilibrada. Su rostro era majestuoso, imponente, pero no imponente a la manera del Señor. No hay expresión ni comparación en la tierra. La Santísima Virgen era toda belleza y todo amor, la vista de ella me abruma. Tanto en sus galas como en su persona, todo irradiaba la majestad, el esplendor, la magnificencia de una reina incomparable. Parecía tan blanca, inmaculada, cristalizada, deslumbrante, celestial, fresca y nueva como una virgen.